La dueña del Gran Ojo Mejor Agencia Independiente de Iberoamérica es para We Believers. Invitamos a Gustavo Lauría y su equipo a recibir este premio. La dueña del Gran Ojo Mejor Agencia Independiente de Iberoamérica es para nosotros. Y las dos veces me pasó lo mismo. Me acordé justo antes de que estábamos por abrir, tuvimos varias reuniones para ver si hiciéramos parte de lo mismo con un holding. Y cuando salimos de las reuniones dijimos, no, no es por acá. Tenemos que hacer lo que nos gusta hacer. Vamos a perder mucho más que el 49% de la agencia. Y la conclusión fue, si te llamás We Believers tenés que poder hacer lo que creés que tenés que hacer. Así que creo que vamos a seguir independiente por 50 años, hasta que me muera. Gracias. 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 Gracias.